hola mis amigos por la novedad amigos que me eche un baño y se me cayó el pelo así pasa cuando sucede bueno amigos como estamos espero que se encuentren de lo mejor pues aquí andamos amigos este traemos una un proyectito por ahí resulta de que hoy vamos a celebrarle el cumpleaños a mi mamá y hemos tratado de que fuera sorpresa pero parece que no no se hizo la sorpresa pero como quiera de todos modos ahí va el taco de mayesa ahí va el paparazzi a ver qué es lo que andan haciendo qué andan preparando por ahí no se pierdan el video amigos como quiera este video va a estar largo tal vez haga unos dos videos de esto mismo quizás tres no sabemos hay planes de cantada de pegarle duro al karaoke de bailar y a ver qué más por ahí ahí estamos amigos bueno amigos pues estamos aquí frente de la puerta de entrada vamos a ver cómo salen las cosas vamos a felicitar a mi mamá y a cantarles mañanitas vayan que sean muchas ahorita continuamos pues en el nombre sea de dios buenas tardes llegaron los mariachis achizachi los mariachis quién los invitó cómo están buenas tardes ya los caché bien bien chócalacheo tía cómo se ha sentido más o menos qué tal bien 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 aquí andamos con las espejas a ver a ver Alison Alison chócala no no quieren saludar y a usted a ver a ella que le vas a decir pues feliz cumpleaños pues qué más pues me dejó con la mano estirada muchos días de estos que cumpla que cumpla mucho más gracias gracias ojalá que que dios quiera que sí que se que se siente tener un año más no más viejita y un año menos más nueva no pues y dice y dice y dice estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las Rafaelitas bonitas se las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió bravo bravo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!